largo de encaje y esto tú lo puedes utilizar por ejemplo abajo una playera blanca x y miren ya como le da otro estilo ya como le da otra onda bienvenidos a mi canal yo soy Andrea Álvarez y el día de hoy voy a tener un vídeo muy especial para ti y de verdad de verdad que te va a servir muchísimo el día de hoy te voy a enseñar cómo saber cuál es el estilo de tu closet si así mismo antes de empezar yo te quiero invitar a que me sigas en Instagram que estoy como Andrea Álvarez MP allí subo contenido todos los días y ahora sí vamos a empezar yo te voy a decir que podemos clasificar tu closet por películas va a ser mucho más divertido esto y así tú vas a ubicar si tienes prendas para algunas actividades o no o siempre vistes igual rápidamente rápidamente te digo tenemos cuatro películas aquí te las voy a colocar Alicia en el país de las maravillas porque porque siempre vistes igual Alicia en el país de las maravillas siempre está vestida con el mismo vestido azul ya sea en la actividad ya sea en cualquier parte ella siempre está vestido igual y tal vez tú puedes estar clasificando tu closet en esta película porque siempre tienes por ejemplo camisas blancas y todos los días usas camisas blancas entonces es como que eso puede ser tu película la película número 2 puede ser la de juegos del hambre porque juegos del hambre no sé si ustedes han visto esta película pero se las describo rápidamente los en los distritos son distritos que son muy pobres son distritos que esté denigrados entonces la ropa y no hablo que ustedes sean denigrados y pobres no no lo que hablo es que la ropa que porque ustedes tienen que fijarse muy bien en los vestuarios de la película porque allí es cuando ustedes pueden ver que la ropa comunica y muchas cosas en este ejemplo ellos siempre los visten como obreros con colores sobrios con colores por ejemplo tierra no ves a alguien que vive en un distrito con colores llamativos pero los que sí visten con colores llamativos son los que son de alta no la de los de alta sociedad los que van a estos eventos importantes y ahí cuando tienen toda esta ropa y todos estos colores ahora si tú si tu closet es considerado de los juegos del hambre es porque tienes ropa sobria colores neutros siempre utilizas lo mismo pero solamente cuando tienes un evento importante es cuando sales corriendo y compras esa prenda pero esa prenda solamente es para ese evento y la vuelvas a guardar y te olvidas de ella te suena te suena familiar bueno coméntame si eres o alicia o los juegos del hambre te voy a dar otras dos películas porque siento que dos solían muy poquitas así que vamos con cuatro narnia tú abres tu closet y tienes de todo puedes convertirte en una princesa puedes este ser una guerrera también puedes estar lista para el frío o para el calor si tú tienes este tipo de closet narnia ojo aquí tenemos que clasificar la ropa porque si no nos podemos abrumar y tener un closet lleno de no tengo nada que ponerme también perfecto coméntame narnia juego del hambre o o quién era azul los pitufos no alicia alicia en el país de la maravilla chica ok ahora nos vamos con la última película que yo sé que a muchas de ustedes le va a encantar que es sexy and the city o porque podríamos clasificar tu closet en esta categoría porque te encanta salir de fiesta te encanta la moda está siempre en tendencia y no tienes ropa como que muy casual como que no te importa te importa más es invertir en vestidos en prendas muy top entonces ese puede ser tu closet comenten de allá abajo si son alicia en el país de la maravilla narnia juego del hambre o sexy and the city yo te puedo decir que mi closet es narnia pero antes era sexy and the city porque porque yo siempre buscaba solamente vestidos 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 y en eso se me iba todo mi dinero y no sé siempre vestía igual como que una combinación entre sexy and the city y los huevos del hambre perfecto si tú ya clasificaste tu closet en una de estas películas ahora te voy a decir cómo lo debemos de clasificar primero tenemos que tener en cuenta nuestras actividades que esto es lo más importante porque tu closet tiene que ser funcional para ti ahora vamos a clasificarlo en 5 el número 1 va a ser el trabajo y si tú todavía estás estudiando bueno es escuela trabajo número 2 familia número 3 actividades sociales número 4 pareja porque tenemos que estar seductora siempre tenemos que tener ese seductor y ojo aquí o sea tampoco quiero decir que este si tienes pareja o si no tienes pareja no 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 es la ropa que te hace sentir bella sexy hermosa como para matar y el número 5 ahora sí para ti cuál es esta ropa bueno aquí vamos a meter la ropa que es para hacer ejercicio para tus hobbies te encanta pintar tienes que tener tu braguita la que puedes manchar te encanta ir a las bicicletas tienes que tener tu ropa obviamente especial para entrar en bicicletas haces natación tienes que tener tu traje de baño para natación eso es lo que yo quiero que le des importancia a estos cinco y vamos a dividir estos cinco en un 100% ok ahora vamos a clasificarlo 20 20 20 20 pero esto puede ser diferente para ti porque todo esto me tiene que dar un 100% no me importa si me dices es que yo trabajo el 70 por ciento de mi tiempo y mi closet el 70 por ciento entonces ok distribuye lo demás el demás porcentaje en tus actividades más importantes el aquí la idea es que sea un 100% y después es cuando vamos a voltear a ver el closet y vamos a decir es un closet acorde a mis actividades o tengo solamente el 10 por ciento de trabajo y mi tiempo es el 70 por ciento ya ven ya ven cómo corresponde todo tiene que de verdad ser un balance y tenemos que equilibrar todo por ejemplo para mí el 70 por ciento es de trabajo pero mi trabajo es de moda mi trabajo es de imagen entonces yo siempre estoy buscando prendas que me hagan lucir como una asesora de imagen reconocida profesional entonces buscó esos colores que me hagan lucir profesional buscó estas prendas que me hagan lucir este como una asesora de imagen que sé de lo que hablo si tú en tu trabajo por ejemplo eres una persona que es ejecutiva y es una ejecutiva que obviamente te dan el permiso de utilizar ciertas prendas bueno por ahí puedes explorar tu estilo y por ahí puedes buscar estas prendas de oficina que ya sea una camisa blanca sí pero una camisa blanca con unas mangas diferentes ya sea un blazer pero un blazer con un estampado corto si por ejemplo eres este no sé una ingeniera o trabajas en el campo o trabajas en manualidades puedes como explorar más estampados diferentes tipos de tela entonces es allí cuando yo te pregunto cuál es tu actividad cuál es tu trabajo y cuál es el código de vestimenta y aquí es cuando tú le puedes meter de tu estilo pero siguiendo los códigos de la vestimenta y ahora sí que corresponde al porcentaje de tu ropa perfecto ahora si tú eres mamá en el grupo número 2 que ya sea familia es cuando te tienes que quitar la ropa de trabajo y luego irte y colocarte tu ropa de mamá pero una mamá cool no porque seas mamá tienes que utilizar playera jeans tenis ok está bien puedes hacerlo pero una playera cool que tenga un mensaje que te identifique una esté una blusa diferente por ejemplo puede ser mira miren por ejemplo esta camisa que tienes algunos estampados como de pesecitos este por ejemplo unos unos pantalones miren por ejemplo me encanta este tipo de pantalón este pantalón es un paperback alto y tiene estampado y muy bien lo podría utilizar con una denim jacket rosada y abajo me pongo una playera blanca soy una mamá cool soy una mamá con estilo y es aquí ahora cuando yo te digo cuenta la ropa que tienes cuántas blusas tienes cuántas camisas tienes cuántos pantalones cortes tienes y cuáles te sirven para cada actividad ahora la ropa que tienes para trabajo corresponde para tu trabajo o crees que te estás disfrazando y que no le estás dando la verdadera importancia a tu trabajo la número 2 para la familia estás buscando resaltar tu estilo si estar cómoda pero resaltar tu estilo la número 3 a ver las actividades sociales que tanta importancia le da cuánto tiempo cuánto tiempo este inviertes en salir a una fiesta y cuánto dinero inviertes en un vestido en una prenda que no necesariamente una prenda para salir social tiene que ser un vestido no puede ser una camisa pues en una blusa puede ser un pantalón que es el mismo pantalón puedes utilizarlo ahora para otra actividad ahora perfecto yo ya sé que tienes ubicado cuál es el closet que tienes hoy actualmente y también sé que estás pensando en cuál tiene que ser según tus actividades y según lo que tú tienes que proyectar ya lo clasificaste ya ahora vas a identificar cuántas prendas tienes para cada cosa y aquí yo te voy a decir que vamos a olvidarnos de lo que yo te decía de complementos y de lo que yo te decía de accesorios vamos a a clasificar la ropa por primero tus blusas camisas vestidos pantalones faldas y ahora vamos a complementar la ropa para darle ese estilo ahora con la tercera prenda con los accesorios con los complementos que ustedes ya saben si no aquí les dejo un vídeo donde les enseño cuáles son los complementos y cuáles son los accesorios ahora en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo utilizar tu closet con más estilo a mí me interesa que con este vídeo tú ya hayas identificado cuántas prendas tienes y ahora yo te voy a decir cómo sacarle el mayor provecho sí porque porque es muy importante conocer cuáles son estos complementos que tienes cuáles son las terceras prendas puede darle mayor estilo una tercera prenda es una chamarra rosada una tercera prenda es este kimono corto de algún estampado una tercera prenda va a ser un kimono largo de encaje y esto tú lo puedes utilizar por ejemplo abajo una playera blanca x y miren ya como le da otro estilo ya como le da otra onda abajo unos jeans pero que colocas unos zapatos que tengo un estampado colocas ahora accesorios y esto es lo que te va a dar ahora muchísimo más estilo y vas a poder utilizar todo 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 tu closet y sin sentir la necesidad de tengo que salir a comprar porque no tengo nada de ropa y todo lo que tengo no me sirve y es que tengo una actividad y es que tengo que salir con mis hijos y es que tengo que una fiesta y es que tengo que hacer con mi esposo y no tengo la ropa ubícala ubícala muy bien porque la ropa para salir es la que te va a hacer sentir sexy la ropa para tu hobbies es la que te va a ser también feliz porque estás cumpliendo con tus actividades y obviamente yo necesito que tú me comentes y me digas qué tanto te sirvió este vídeo si ya vas a tomar acción si vas a ir rápidamente a tu closet recuerda que yo no estoy diciendo de aquí cómo vestir que utilizar o que no utilizar yo aquí te estoy dando herramientas para que tú lo puedas hacer a tu estilo a tu manera y con tu forma claro que yo te puedo guiar claro que yo te puedo dar opciones pero siempre está en ti lo que tú quieres tomar porque recuerda que todas todas somos diferentes pero aquí juntas en este canal vamos a aprender a tener una mejor imagen espero que te haya gustado muchísimo este vídeo que identifique en tu closet y que no te pierdas mis próximos videos porque tengo vídeos todos los miércoles viernes y domingo y yo te veo en el próximo vídeo donde te voy a enseñar cómo utilizar todo tu closet sí bye y y y y y y y y